Con hechos, demuestra el gobierno del cambio su compromiso con la educación, Arturo Núñez. Villahermosa, Tabasco, a 22 de octubre del 2015. Con hechos como la rehabilitación de escuelas, el impulso a la reforma educativa y la entrega de un número histórico de becas, se demuestra el compromiso del gobierno del estado con la educación y las futuras generaciones de Tabasco, afirmó el gobernador Arturo Núñez Jiménez. Al acompañar al presidente municipal de Centro, Humberto de los Santos Bertruy, en la entrega que su administración hace de 6.000 becas a estudiantes del nivel medio superior y superior, el mandatario reiteró la convicción de apoyar a quienes actualmente se están formando en las aulas para que con una mejor preparación profesional asuman en un futuro el desarrollo de la entidad. Con reforma educativa para mejorar la calidad de la educación, con instalaciones de mejor calidad y dignidad, y con becas estamos demostrando con hechos que en Tabasco estamos comprometidos con la educación y con las nuevas generaciones de tabasqueños. Ante jóvenes y padres de familia que abarrotaron el teatro al aire libre del Parque La Choca, Núñez Jiménez enlistó los distintos programas y apoyos con los que el gobierno a su cargo beneficia al sector educativo como pilar de la formación de mejores ciudadanos. Dijo que a través de la Secretaría de Educación Estatal, este año se logró incrementar el número de becas de todos los niveles para que los estudiantes no dejen la escuela por falta de recursos económicos. Durante este 2015 se otorgaron 16.141 becas de escuelas oficiales de nivel básico, lo que representa 100% más que en 2014, cuando otorgamos 8.850 becas, pasando de una inversión de 12.910.000 pesos en 14 a 27.533.500 pesos en 2015. Destacó que en el rubro de becas pronaves que operan junto con la Federación, se alcanzó a 10.200 estudiantes de nivel superior con unas de 10.6 millones de pesos, en tanto que con los apoyos denominados Proma Joven, se beneficiaron 325 tabasqueños más, 945 con los apoyos a la práctica intensiva y al servicio social y 3.845 para quienes acuden a escuelas particulares. En la ceremonia, el gobernador encabezó la entrega simbólica de los apoyos a cargo del Ayuntamiento de Centro, con los que se benefician 6.000 estudiantes del municipio capitalino y que obedecen a la intención de mejorar las condiciones de vida de los estudiantes mediante una inversión sin precedentes en la educación, aseguró el edil Humberto de los Santos. Contribuimos así a superar las barreras que pueden limitar la vocación social de la tarea educativa, como ningún otro gobierno municipal lo había hecho en Tabasco. Ese es el cambio verdadero y así combatimos la deserción. En esta noble tarea hemos contado siempre con el firme respaldo del señor licenciado, don Arturo Núñez Jiménez, gobernador de todos los tabasqueños. La entrega de becas de este jueves, en la que participaron el secretario de Educación, Víctor Manuel López Cruz, y la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Neida Beatriz García Martínez, representa la tercera visión de la distribución de estos apoyos, con lo que suman 12.000 beneficiarios en todo el trienio. Atestiguaron también la entrega, el director del Colegio de Bachilleres de Tabasco, Cobatab, Jaime Mied y Terán Suárez, el secretario del Ayuntamiento, Juan Antonio Ferrer Aguilar, regidores y funcionarios municipales. Gracias.